Deja checo el audio de juego, a ver cómo se escucha. Deja iniciar el audio. ¿Por qué? Está pendejo. Hijo de tu puta madre, quiero checar el audio de juego. Pero yo voy a iniciar sesión, güey. Quiero checar el audio, si no lo puedo. ¡Pero voy a iniciar sesión! ¡Ya cállense por viejo! ¡Cállense ya, pinche vieja, güey! ¡Cállense ya, maldita sea! ¿Qué onda? Oye, espérate, estoy sumado ya. ¿Eh? Estoy ocupado, yo me aguanto. No mames, no mames, ocupado. ¿Neta? ¿Es neta? ¿Qué onda van aquí, güey? ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo están? Ya, venga, no puede ser que siempre caiganse un desmadre. ¿Pero quién fue el pan? ¿Le picaste? ¡Yo no piqué nada! Deja de tu puta madre, fue la otra estúpida. ¡Me cago en mío! ¡Ja, ja! Mi mamá, ¿por qué? Ahí sale. ¿Fuiste tú, pesejo? Dice, de pulga. ¡Ah! ¡No fuiste tú! Si no es un imbécil, es el otro. Yo no estoy agarrándola. Ahí dice Billy L300. ¡No! Tocando a otro juego que viene, el pinche Scott. Tío Corriente, maestro supremo a la chingada. Oye, oye, tranquilo, viejo. Ya estoy en una puta. Pero bueno, a ver qué pedo. Soy Scott. Scott bueno. ¡Puedo ser Kim! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo ser Nice! ¡Aaah! Voy a ser Scott. ¡Oye, ayúdame! ¡Tu puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasado de ver! Yo soy el primero. ¿Entonces Ramona, pícala? Yo soy Wallace. A mí me duele. Yo soy Steve. Déjalo, déjalo que termine. No soy yo. ¿Te termina el hijo de puta? Y se lo voy a cobrar, le vuelvo a cuándo. Yo no lo voy a descontar, te lo voy a descontar este tiempo, güey. Lo voy a descontar. ¡Lo voy a descontar, cabrón! Yo te voy a descontar a ti, pendejo, te voy a cobrar un chingo de cuándo te le debes. Voy a descontar con el contrato. ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Aquí yo soy tu jefe! ¡Que me va a ganar con respeto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Él, él se lo dijo Miguel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedan tres de vida! ¡Es en fe! Toronto Nevado, no llegues tarde al espectáculo. No sé ni qué pedo. No, ni yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sacó un poder a lo imbécil! A ver. ¡Toma, toma! ¡Putazo! A ver, brinco. ¿En ese ángulo? Puedo tibaguear a la gente. ¡No sé! ¡Huevos! ¡Es solo un negro! ¡Órale, pendejo! ¡Vete, vete, bésalos, bésalos! ¡Por el hijo de su puta! ¡Ya! ¡Ya me libró! ¡Monedas, monedas! ¡Robó! ¡Ja, ja, ja! ¡Acá vamos! ¡Robamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Robamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿De qué sirve esto? ¡Ah! ¡Es un arma! ¡Ay! ¡Ah, no, brother! ¡Huevos! 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 ¡No mames! ¡Zúmpate! ¡Oh, cabrón! ¡Me he metido una pinche bola! ¡La falta de respeto abunda por aquí! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Estoy cansado? ¿O qué pasó? ¿Qué carajo fue eso? ¡Wey! ¿Se dan cuenta que doy bolsazos? ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Este voy bien? ¡Ah! ¡Huevos! 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 ¡Cúbreme, negro! ¡Cúbreme, negro! ¡Negro! ¡Haz algo! ¡Deja de robar! ¡No puedo creer lo inútiles que somos! ¡Helena nos está tirando el faro en vez de tú! ¡Me ruego! ¡Dale, dale! ¡Te cubro, te cubro! ¡Ah, huevos! ¡Qué picho me cajes! ¡No mames! ¡No mames! Lo estoy pegando con Elena Machismo No, mames, qué putiza Pinche perro, nomás viene a robar dinero Digo de tu puta madre Sí, me la quiere de gratis Aprovecho, aprovecho, no sé ni qué es, pero vamos Vale, mire, ayúdame Ayúdame Yo tiro aquí, tiro esquina, tiro esquina Esa suya, perdón, es un martillo, ¿no? Ayúdame, Elena, ayúdame, ayúdame Le matas de pendejada No puedo, me dieron en un esternón, me está sangrando el culo Gracias ¿Qué? ¿Quién gritó? Ayúdalo, 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 yo te cubro, yo te cubro ¡Panada, lucho! Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Chiles, chiles, chiles! ¡No, hermano! ¡Oh, qué montón de idiomas! Mataron a todo ¡Ah, no! ¡Salmonos, salmonos, salmonos, salmonos! ¡Huevo! ¡Uy, cabrón! Hice algo bien después de todo ¡Frio, eh! ¡Oh, hago un crack arreco, te quiero! ¿Qué? ¡Huevo! ¡Pinche negro! Nomás huele, huele dinero y va volando Tengo típicos canadines ¡Ay, güey! Típico ¡No mames, es genial! ¡Hice esto! Todavía está caliente ¡Wow! Todos valieron nomás de un tío ¡Huevo! ¡Pobre cosita fea! ¡Cámara, el que se pare se lo lleva a la verga! ¡Pinche negro, agarró 14 dólares! ¡De mames! ¡Maldita roja! ¡Ese es mío! No, si yo me lo sé, no, si yo te lo quito ¡Es nuestro! ¡Salud! Así es para mí, Apus, los canadienses son comunistas ¡Ah, no, eso es lo que me equivoqué! ¡Me equivoqué por lugar! ¡Ay, pendejo! ¿Qué te ocurre? ¡Ah, espera, se puede hacer esto! ¡No mames! ¡Matar a un dios tiene consecuencias! ¡Ay, la mato! ¡Sube! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡También yo todos! ¡Gel! ¡No mames! ¡Me morí, yo también! ¡Me pasé de puto! ¡Me mame! ¡Déjate, déjate! ¡Qué chupaterra! ¡No mames otra vez, es neta! ¡Ese güey es de la montana! ¿Cómo te encanta tener hombres encima de ti negro? ¡Ya, piches en esa! Es que yo también quiero ¡Eso duele! ¡Vamos, vamos! ¡Una pelota de basquetbol! ¡Chupa! ¡Uy, qué pedo! De las que explotan, ¿no? ¡Huevos! ¡Me sacaron a chiname! ¡Me sacaron a chiname! ¡Se le encimaron a alguien! ¡No mames, si no te encanta la verdad! ¿Por qué hueles a arroz con el chin? ¡Jeje! ¡Cochino degenerado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡25, 25, 26, 30, 30, 30! ¡Sobre combo! ¡Nice! ¡Toma, eres de la perra rata ya! ¡No más chingas, toma! ¡Mames, apenas llevo nueve! ¡Me llevo a este güey y me lo voy a coger! ¡Su cuerpo es mi pago! ¡Ah! ¡Ah, no, mi hermano! ¡Consigue la tuya! ¿Me puedo llevar un paraguas? ¡No mames, soy como bitch! ¡Soy una mujer! ¡Uy, cabrón! ¡No mames, tengo un cubito de hielo! ¡Qué pedo, güey! ¡A la madre, perros! ¡Veicé un cubito de hielo y ahora estoy todo lastimadito! ¡No mames, güey! ¡Te contraje en rabia! ¿Por qué te hacen 20 de daño? ¡Órale! ¡Ay! ¡Es el fuche negro! ¡Espera, espera, espera! ¡Me puedes matar! ¡Ve a tu puta madre! ¿Por qué ya nos descubrieron con el fraude fiscal? ¿Quién eres tú? ¡Tres de vida! ¡No! ¡El cobrador de impuestos! ¡Tú te saliste volando por el lugar en donde no tienes que salir volando! ¡Tuve mala suerte! ¡No, el de chaparra está muerta, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Déjame cómo la robaste! ¡Ah, con B! ¡Pá, porre, ¿no tú? ¡Pá, porre, vea, Elena! ¿Puede que el lego fue que...? ¿Puede que el lego fue que...? ¿Puede que yo me estoy muriendo? ¿Puede que yo me estoy muriendo, idiota? ¡Lala, lala! ¡Ayúdenme tanto! ¡Ya te corro, ya te corro, ya te corro! ¡Puta madre! ¡Ni siquiera el dinero para... ¡Ayúdenme, ayúdenme! Si no, estás muerta... Los muertos no hablan. ¡Pero vete! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estoy aquí! ¿Qué pedo? ¡Ah, cabrón! ¡Ya revivió! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Podemos acariciar a ese gato ahorita? No sé cómo explicar esto, pero... No sé qué acaba de suceder. Pero ahora somos gays. A mí me encanta la pija suavecita. Pero ahora nos gusta el pito. Bueno, a Wallace ya le gustaba desde antes, ¿no? Pero... Ah, se me ocurrió que el Wallace era J, ¿verdad? Sí, Wallace, está bien. ¿Quieres Wallace? ¿Acaso son cibénticos? ¿Quién es? ¡No, madre! ¡20 dólares! ¡16 apenas! ¡Maldita rata! Nada más 30. Y ya. ¡Nada más, hijo de la chica! Eres un hijo de perra. Wey, llevo 14, no frieguen. Ese es tu problema. De hecho... ¡Un bol, el malete, el money in the bank! Ramón ahí se ve. Yo me llevo el dinero. ¿Dónde lo voy? ¿Es para qué? ¡Es para la devolver. ¡Ahora es mío! ¡Oh! Gracias. ¡Echen a la gracia! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Y mi dinero? ¡Y los billetes! ¡Wooow! ¡Ocho pegaduros! ¡Ocho pega más! ¡Ale! ¡Alto! ¡Órale! ¿Por qué era Knife? Knife. Knife. Era Knife. 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 Yo te entendí. Knife chingada a tu madre. Si en la grabación se oye Knife, te la pelaste, güey. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué era Knife? ¿Lo escuchan? ¿Por qué era Knife? No hay duda alguna. ¡Salve! ¡Ale! ¡Ale! ¡Yo te elijo! ¡Fue fuerte! ¡Oh! ¿Cómo haces eso? ¡Cryple Cambo! ¿Qué? ¿Qué te prende? ¿De repente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, que me excito! ¡Eso me prende! No le puedes dar así, tíx, tíx, tíx. Ahí está. ¡Parece Joto! Sí, güey. Barrio comercial. Oigan, ñaños. ¡Ah, mira, la tienda! ¡Ay! Con razón. ¿Dónde estoy yo? ¡Ah, me metí a la tienda! ¡Métense, métanse, métanse hasta aquí, güey! El recargo de Scott. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? Somos de Copen. ¿El recargo de Scott? Sí. ¡Jodido! No, bueno, entonces chingamos. No, mames, qué buenas chichis tiene la que atiende. Yo no iba de, oye, yo no iba a decir nada, pero... Ahorita que lo vi, es que, güey, ni a ti te rebotan tan chido, gordo. Y eso que tienes, obesidad mórbida. No, mames, toma esto, servicio público, profesor. ¡Ah, es que hay varias tiendas! ¿Podemos comer comida? ¿Para llevar? ¡Oh, picoteo! ¿No tienes whisky? ¡Ebrio asqueroso! ¡Joder, puta madre! ¡Rico siempre humillando al pobre! Está entrando a todos los negocios, güey. Y ni dinero tenemos. ¡Otra sabrosa! ¿Cuánto, cuánto por comprar ahorita a ti, mi amor? Yo te saco de trabajar, mamita. No sé, pero nos regaló un café, así que vamos. ¡Bicho cafeína, güey! A ver si no me da un procardia. ¡Extreme combo! ¡Impresionante! ¡Y estoy sudando! ¡Me la vas a pellizcar! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Si no se muere con eso, está muy cabrón, güey. ¡Güey! ¡Me chico que tengo tendonitis! ¡No! ¡Mi mano matona! Yo soy pobre, nos vemos. ¡No, tú tienes 14 dólares! ¡No quiero, güey! ¡Soy ahorrativo, güey! ¡Exactamente! Por fin, ahorrando 40.000 veces, me puede comprar un chupetín. Acabas de encontrar tipo idea. ¡Oh, no! Son discos de Clash, Demon Head. Es la banda de la exnovia de Scott. ¡Smashing Turnpins! ¡Está buenísimo! ¡Turnips! ¡No mames! ¿Qué pedo Clash and the Boys? ¡Ese no lo digo! ¡We Free Highlight y Coop! ¿No les parece eso una referencia? ¡Soy igual, güey! ¡Para eso es la princesa! ¡Eso es la princesa! ¡Ya estaba tomando, qué culo! Yo te la agarro, llora. ¡No, para eso si no es! ¡Nos somos pobres ya! ¡No tenemos por acercarnos! ¿Ese es tu problema? ¿Qué pobre es pobre? ¿Por qué quiere? ¡Vámonos ya! ¡Eh, mijo! ¡Te humillaste solito! ¡Ahora eres mía! ¡Nos vamos a casar por el civil! ¡La princesa se casará conmigo! ¡Soy Ryuget! ¡Verga! ¡Ja, ja! ¡Es mi ataque! ¡Verga! ¡Es super efectivo! ¡Ya ves que puta, Ryan Perra! ¡Te cubra, te cubra, te cubra, te cubra! ¡SOLID CAMBO! ¡Hijo de perra, güey! En vez de que te digas córreme, vas como puerca a lukear. ¡Eres una miseria como persona! ¡Me da que no necesita partir tu madre, güey! ¡Neta! ¡Por mí, agárralo a chingazos! ¡Lo merece! ¡Cámara, tengo una pala! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres una mierda! ¡Ahorita te matan, bro! ¡Ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Oh, otra! Espera, ¿esto ya es el final? Sí. Sí. ¿Vamos a besarnos? No. ¿A besos de cuatro? No. ¿Ahí metidos? No. ¿Diez minutos en el chino? Ya hablamos de esto, no. ¡Ja, ja! ¡Deja de tocarme, Elmo! Autopista subespacial. ¡No mames, no es dinero! Güey, me chingé a todos y me van a robar todo mi puto barro, es lo que me caga a los huevos. ¡No, pendeja! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, es como el Mario Bros! ¡No mames! Y yo aquí pegándole un cubo que no tiene nada. ¡Péguenle, péguenle, péguenle! ¡Chíjate, madre! ¡Péguenle! ¡De puta madre! ¡Hijo de la puta madre, güey! ¡Me cago porque yo soy el que los nutre! Mafo, OG. Rompiendo a todo. ¡Holo, virga! ¡Holo, virga! ¡Huey, qué pedo! El Rocket League. Crash and the Boys. Ajá. Ajá, ¿qué, güey? ¡Ah, ya se creen! ¡Son los Crash and the Boys! ¡Son los güeyes que tocan primero antes de la banda de Scott! ¡Ah, yo pensé que era decir la banda de verdad! No, 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 no sé quién te da aquí. Matthew Patel. Es la desconocida primera que no me mandó de Ramona. ¡Cámara, hijo de su puta madre! ¡Hay que tomar el bucaque que somos cuatro contra un pendejo! ¡Órale, bola de montoneros! Espera, ¿le puedo dar con un vaso refresco? ¡Pam! ¡Y me da un varito! ¡Puta, qué ofertón! ¡Cámara, con esta no contabas! ¡Huevos! ¡No me esperaba eso! ¡Salve, salve, 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 salve! ¡No, hombre, no te borras! ¡Qué pedo! ¡Yo salvo a este güey, yo salvo a este güey! ¡No, si me dejan! ¡Puta madre! ¡Ya, güey! ¡No! ¡Knife! ¡Ah! ¡Sí! ¡Justo, güey! ¡Soy cabrón! ¡Huele, Joto! Eso pasó de moda, era en los 2000's. Ahora ya deberías estar trabajando como contador. ¡No se estaría bien! O sea, cuando no lo podemos tocar... ¡Otra vez sus putas! ¡Ay, cabrón! Pues están chidas las putas. ¿No está mal? ¿Cuánto cobran? ¡Por qué me acaban de hacer mierda! ¡Salven a Elena, salven a Elena! ¡Huevos! ¡Puta madre! ¡Es que no puedo, güey! ¡Puta madre, salen a mí! ¡No te cubren! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Revivirme! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí, hijo de su puta madre! ¡Si me puedo putear a una, güey, ya para que me... ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Cámara, perra! ¡No mames! ¡Voy, voy! ¡Creo que te puedo salvar a ti! ¡Oh, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me violó! ¡No, pero ya no quiero revivirme! ¡Quiero cubrirme! ¡Déjame ir, por favor! ¡No más, güey! ¡Me vino a ser mierda el objeto! ¡Mucha putiza! ¡Ya me chingó una perra al fin! ¡Güey, madre, a la puta esa! ¡Ya está, ya está! ¡Ya reviolan a también! ¡Miren! ¡Ahora sí, perro! ¡A huevo! ¿Qué último madras? ¡Ando bien presente! ¡No mames! ¡Y se lo queda Elena! ¡Y se lo queda esa morra! ¿Cuánto le dieron? ¡Como diez, güey! Yo creo, no sé. No, como... Un dólar. Es lo que dice la película. ¡Este güey hizo... ¡Su lor es la película! ¡Mi lor es la película, güey! ¡Di la fuente! ¿Experiencia? ¡28.1! ¡No mames, negro! ¡No, no te pases de vida! ¡Réñense a la virga! ¿Por qué me hablas así? ¡Yo no te robé! ¡Yo no te robé! ¡El único ratero aquí! ¡Ay, mira qué bonito! Y con la luz de la luna. Y los otros güeyes ahí. ¡No me lloro, pero... ¡No me lloro! ¡No me lloro, pero... ¡No me lloro! 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 ¡No me lloro!